Italia sufre un fuerte repunte al registrar 369 muertes con coronavirus en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias de Italia han informado de que el país que lleva días bajando de los 200 muertos diarios con coronavirus ha vuelto a sufrir un fuerte repunte con 369 fallecidos. Aún así, el crecimiento de contagios sigue contenido con 1.444 casos más desde el martes. Unas 3.000 de esas altas corresponden a Lombardía, la región más afectada por la pandemia. También se registra hoy una gran disminución de positivos actuales, 6.939 menos desde ayer y ahora son 91.528.